Todos los raperos somos siempre momentales Depresiones, ansiedad en la cabeza llena males Demonios habitando en mis paredes cerebrales Celebrando mi rareza en todas las instrumentales Me puse gordo cuando empecé con canutos No te hablo de porros, te hablo de pan rico Tu piba cambia a pibes como si fueres cromos Tiene completado el álbum de Panini Cadena de oro y en el cuello hubo voz Mi niño viste en chándal pero no son lacos Tus padres son hermanos, pareces un borbón Camarero, un chupito y no me des el toto Con la puta resaca y en mi polla su gloss Dice que satea pero yo soy su dios Dipe en la bocina y perdía de dos Mira mis ojitos mientras te digo adiós Hagamos esto a los guarros pa' que salga mejor Nos separó el destino y nos unió Julian Ross Bebiendo el garrafón en el garito Escuchando el requetón, bailando pegadito A mi ella me trata como Justin Bieber Patrullando en el barro con un rain rough Negro un master como un Believer Ginebra y Rosa pa' to' estos pibes Me siento tu puria subiendo al ring Mi vida da más miedo que la de The Ring Tengo más mono que Aladín Pidiéndole a la vida que me saque a la N.B.C. Tupac y en tu cama Berlín Esto es rivalidad como un Barça Real Madrid Mi flow suena más que Ronaldo en Brasil Tengo más tablas que una tienda de skaters Si vienen los tíos a estas telas y skaters Mis niños cocinan y no son más teches 200 es el capó del Mercedes Ven, lleno los huecos para hacerlo otra vez Ven, ven, dime que me quieres aunque sea mentira Cada vez que lo escucho se me cura una herida Pero salta la verdad y me tiro a la bebida Vivimos en el límite jugándonos la vida Tía, tía, perdóname Hace ya tiempo de aquella vez No lo hice a posta, fue sin querer Tanta rabia por dentro y no te deja ver Soy un bandido y repetirte otra vez Mi destino ya está escrito y es perder y perder Como no tengo límite y no dejo caer Igual que suceda moriremos de pie Tengo vida de bandido y alma de coronel 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 Tengo vida de bandido y alma de coronel